Bueno Rafael, yo al final he oído Bumper y no quedé claro de cuál de los dos fue el que se escuchó, pero bueno, estamos de primera mano en nuestra sección de las entrevistas agradeciendo a Altiz, quien es el patrocinador de todas nuestras entrevistas y precisamente es Altiz, quien está en el día de hoy acompañándonos, tenemos a Natalí Navarro, con quien vamos a hablar, bueno vamos a hablar de dos temas, hay un tema sumamente interesante, tecnológico, de una nueva funcionalidad que tienen los clientes de Altiz, que son llamadas de voz sobre Wi-Fi, y bueno, tenemos con nosotros, que bueno tenerte Natalí con nosotros para poder hablar con nuestro público de esta nueva funcionalidad, hay muchas preguntas, me han hecho algunas preguntas, no he podido responderlas, quizás solamente algunas, y qué bueno tenerte por aquí para que nos ayudes a responder las mismas, bienvenida. Muchísimas gracias, la verdad es que sí, puede generar algún tipo de inquietud, sobre todo que nuestros países, la tecnología y todo este cambio tecnológico que ha sucedido también en los últimos días, pues yo creo que las personas están más que todo interesadas en ver qué más pueden hacer con los recursos ya disponibles, y la verdad es que Altiz se ha comprometido en estar al pie de la innovación y poder proveer soluciones a nuestros clientes que les acomode la vida, y la verdad es que esta nueva implementación que recién hicimos a inicio de mes, justamente el 3 de agosto, permite que nuestros clientes puedan disfrutar, no importa dónde estén, siempre cuando tengan cobertura Wi-Fi, pueden realizar sus llamadas tradicionales de su teléfono. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la situación que nuestros, bueno, que muchas personas pudieran experimentar? Imaginemos, ¿no? Que estamos en un lugar donde estamos en un lugar soterrado, pero que hay cobertura de su internet de fijo, y ahí estoy conectado con mi Wi-Fi, pero si yo deseo realizar una llamada a un teléfono fijo, no puedo. Simple y sencillamente las personas llaman a otras personas a través de, por ejemplo, WhatsApp, como herramienta de videollamada, pero, o de llamada. Y bien, entonces tienen que buscar un lugar donde puedan tener cobertura. Entonces, finalmente, Altiz se dio cuenta de esa necesidad, y es algo que está implementado en muchos países del mundo, o sea, que tenemos el privilegio de poder dar el beneficio a más de los 3 millones de clientes que tenemos, y es que permite que, estando incluso en esa cobertura, el cliente puede realizar una llamada de voz nacional, como si estuviera haciendo una llamada normal, dentro y fuera de la red. Wow. Que te permite, te permite ese, ese beneficio. Esa flexibilidad. Entonces, ¿cómo funciona eso, Natali? Disculpa, Rafael. Sí. ¿Yo tengo que activarlo? ¿Yo tengo que solicitarlo? ¿Tiene algún costo para mí? Danos esos detalles, porque es justamente lo que la gente quiere saber. Correcto, Ravelo. La verdad es que tienen, la superventaja es que no tiene ningún costo para el cliente. Es un beneficio que está disponible en la red 4GLT de Altiz, y te permite, entonces, disfrutar este beneficio de inmediato. ¿Qué tiene que tener el cliente? Porque hay algo que sí son unas consideraciones importantes. Bueno, lógicamente, estar en una conexión Wi-Fi. Disponer de un teléfono que tenga la capacidad de hacerlo, que son prácticamente todos los teléfonos que se han lanzado en los últimos años. Y, lógicamente, todos los teléfonos que vienen a la nueva cartera de Altiz también vienen con el beneficio. Disponer de una SIM card, que sea 4GLT. Si usted no la tiene todavía, usted se puede acercar a una oficina de Altiz y cambiarla totalmente gratis. Buenísimo. Aproveche, si usted tiene una SIM card que usted tiene desde que activó su línea hace años, aproveche y pásese, que le van a hacer el cambio. Y para aquellos clientes que estén, que tengan una SIM card bastante vieja, van a estar participando también para ganar móviles con nosotros. ¡Ey, me gusta! O sea, que tiene la ventaja doble por ahí. Y también, por supuesto, el cliente debe de llamar y solicitar que le activen el servicio. Solamente es una simple llamada, no tiene costo alguno. Y solicitar que usted cumple con todos los requisitos. Entonces, la pregunta del millón. ¿Mi teléfono aplica? ¿Cuáles son los teléfonos que están disponibles? Sí, eso mismo te iba a preguntar. ¿Tú me vas a preguntar eso, Rafael? Bueno, pues le cuento. Ahora mismo está disponible nuestra cartera, móviles Samsung y Huawei. Es importante que las personas validen en la página web. Que si son clientes Altiz, por supuesto, pueden consultar la página cuantas veces quieran, porque la navegación es gratuita. Y si es un cliente prepago, ni siquiera tiene que tener balance para consultarla. Y es altiz.com.deo slash wifi. VoWiFi. Y algo importante que tú decías ahorita, este servicio se conoce alrededor del mundo, tiene diferentes nombres. Se llama Voz sobre Wi-Fi, se llama Wi-Fi Call en inglés, VoWiFi, como usted le quiere decir. Pero directamente en la página altiz.com.deo slash VoWiFi. De Voz sobre Wi-Fi. Natalie, en el caso de muchos clientes, la conexión que tienen a través de Altiz es la parte de Altiz Business. Refiérase a la parte de flotas, a la parte de celulares y planes corporativos. ¿Toda esta bondad aplica para ese grupo importante de clientes que ustedes tienen? Por el momento está disponible, en esta primera etapa, pues nuestros clientes consumidores, que son, como decía, 3 millones de clientes que se van a aprovechar de este beneficio. Estamos trabajando para poder ofrecer el beneficio para nuestros clientes de negocios por igual. Y que puedan aprovechar esta oportunidad. Que donde sean que estén, mientras tengan una cobertura de Wi-Fi, puedan realizar sus llamadas tradicionales. Muy bien. Excelente. Con relación a la, ya es una pregunta quizás un poquito, un poquito técnica, pero no muy técnica. Con relación a las pruebas que ustedes han podido hacer, ¿cuál ha sido la recepción de las llamadas? Es decir, ¿cómo se escucha? ¿Cuál es la experiencia? O sea, háblanos un poquito sobre esto, porque quizás la, la gente muchas veces sin conocer, teme hacer otro tipo de llamada, con el temor, valga la redundancia, de la calidad de la misma. Sí, y quizás, quizás la gente está pecando de comparar esto con, con una llamada a través de una aplicación, con una llamada a través de WhatsApp, o con una llamada a través de, qué sé yo, de Skype, o de Telegram, o de cualquiera de estas aplicaciones. Cuando probablemente no es necesariamente lo mismo. Totalmente. Mira, la calidad es exactamente la misma. De hecho, es una calidad superior. ¿Por qué? Porque esta, esta plataforma de voz sobre Wi-Fi se monta sobre la tecnología de Volte que lanzamos en el mes de enero. Volte significa voz sobre LTE, que es voz en alta definición. Y entonces te permite transmitir la voz de una manera mucho más eficiente y sobre todo de mejor calidad. Por tanto, es como una llamada tradicional, pero todavía mucho más limpia. Excelente. Muy bien. Eso, eso es muy buena noticia. Es importante saber que el servicio está disponible o el beneficio está disponible para todos nuestros clientes en cobertura nacional. Fuera del país, o sea, va de viaje o roaming, el servicio no estaría, no estaría disponible. Ok. Con relación a Nathalie, si voy a hacer este tipo de llamada y me voy a comunicar al número que estoy marcando, es un número que no pertenece a la prestadora Altiz, ¿cómo estará entrando la llamada o esto funciona solamente para celulares entre Altiz? No, esto funciona para que tú llames incluso a ese amigo, tú llames a un negocio que quizás tenga teléfono de la competencia y tú puedes completar tu llamada tradicional. Lo que Altiz está garantizando con esto es que todos nuestros clientes en cualquier lugar y en cualquier circunstancia puedan realizar una llamada de voz desde su móvil Altiz. Si está llamando un teléfono fijo o otro móvil. Sí, es válida la aclaración porque muchas personas pueden pensar que eso, no, eso es tres números de Altiz nada más que aplica. Así es. Y no es así. Bueno, pues ahí está. Yo creo que... Para que tú tengas una idea, yo estoy, mi casa está entre edificios y estoy, yo creo que en la distribución, en la peor posición que te puedas imaginar. O sea que para mí esto ha sido genial. Puedo hablar normal, se escucha perfecto, lo aprovecho muchísimo en casa. También lo aprovecho en el interior del país. Tenemos internet en una pequeña casa de campo y le sacamos muchísimo provecho. Todo el mundo de mi familia tiene el servicio de voz wifi activo. Buenísimo. El voz wifi funciona tanto para tú llamar a alguien, pero también para recibir la llamada. Sí, tú también. Es decir, aplica para ambas cosas. Aplica para ambas cosas. Buenísimo. Yo no solamente te traje esa noticia, sino que yo quiero que hablemos dos minuticos. Vamos. De nuevo iPhone SE. Pero claro, tenemos que hablar de eso. Y dónde está el teléfono, déjame verlo. Lo están utilizando. Ah, ya se lo llevaron. Están en fiebre, están en fiebre allá atrás. Aquí todo el mundo está fiebrando el teléfono. Porque es, la verdad es que es una decisión estratégica que Altiz ha decidido de la mano de nuestro socio Apple, de traer este equipo a la cartera de Altiz. Es un teléfono que tiene todas las bondades de la marca. Altiz tiene un procesador de última generación, tiene la ventaja de que es un producto que permite masificar un poco más la marca. Tiene un valor un poquito más económico que otros modelos, pero tiene las mismas cualidades de cualquier otro teléfono. Además, que aquellos que todavía no se adaptan a tener un teléfono grandote de otra marca y le gusta el tamaño y todas las funcionalidades de la marca iPhone y de Apple, ¿no? Puede entonces disfrutar de este teléfono. Sí, hay un movimiento importante de personas, sobre todo damas, que son amantes de estos teléfonos porque estamos hablando de una pantalla. Creo que son 4.7, si la memoria no me falla, de pantalla. Es bastante parecido al tamaño del iPhone 8. Y es bastante manejable debido a esto, a que tiene un tamaño bien económico para las damas, sobre todo, que tienen manos pequeñas. Y esto ha gustado mucho en este sector. Y nosotros hace tiempo mencionábamos en el programa que iPhone en algún momento iba a ser un lanzamiento parecido, de un celular no muy costoso y con una pantalla pequeña. Y míralo ahí. Aquí está. Con todas las buenas cualidades que siempre estamos buscando en un buen teléfono. Que tenga una muy buena relación de calidad-precio. Pero como te digo, todas las bondades que tiene ya la marca y que la gente conoce. Y que sigue. Porque sabemos que el que es fiel a la marca, pues, permanece con todas las tiradas de nuevas versiones y con nuevos lanzamientos. Qué bueno. Es un teléfono que pudiéramos decir que puede servir de entrada para los que quieren entrar al mundo iOS. Y otro es un teléfono que al mismo tiempo, en estos tiempos de pandemia, donde quizás la gente tiene presupuestos limitados, con los excelentes planes que ustedes tienen, pueden hacerse de su iPhone nuevecito. Totalmente. Si desea que nos esté escuchando, sea consultar nuestros planes, entra al tiz.com.do barra tienda. Consulta el iPhone, puedes hacer comparación con otro modelo que también te gusta y vas a ver la diferencia en cualquiera de los planes que más acomode a tus necesidades. Más velocidad, menos velocidad, necesitas más minutos para hacer llamadas y los demás beneficios que ofrece nuestros servicios de móvil al tiz. De los tres principales players en el país, a ver, los iPhone. Claro. Claro, claro. Así es. Así es. Y yo creo que también viene en un momento súper importante porque hay mucha gente que quizás tenía la flexibilidad de que viajaba fuera del país y de repente tenía la oportunidad de buscarlo. Pero ahora no está viajando y además siempre digo que es mucho más conveniente comprar ese tipo de teléfonos en la República Dominicana porque aquí usted tiene la flexibilidad de la garantía, tiene ya el servicio, la entrega inmediata. Entonces, Nathalie, yo puedo buscarlo. Es muy importante, Ravel, espérate. Tú lo puedes buscar en cualquiera de nuestras tiendas, pero lo más importante es si lo quieres conseguir, primero si entras a la tienda web y haces el proceso por la web. Yo te lo llevo a tu casa, no tienes que pasar. No tengo ni que salir de mi casa. Tú no tienes que salir. Y algo súper importante es que si aún así tú quieres pasar, palparlo, probarlo, pero no tienes la cantidad del dinero en el bolsillo, no hay ningún problema. El tí también te lo financia. Ahí está. Y tú lo puedes buscar en la bota tranquilito. Así que uno tiene pretexto de hacer el cambio de tecnología que necesitas y contratar tu nuevo iPhone SE. Buenísimo. Mira, me pregunta por aquí Junior Alberto de Frías, ¿cómo se activa el servicio? Habíamos dicho que solo hay que llamar al call center, es decir, al servicio al cliente de Altiz y pedirle. Lo primero que tienes que hacer es ver si tu teléfono aplica, es decir, si tu teléfono tiene la capacidad de hacerlo, tienes que entrar a la página. Luego, cuando confirmes que tu teléfono tiene la capacidad de hacerlo, entonces llamar al TIS y pedirle que te activen el servicio de voz sobre Wi-Fi y listo. Correcto. Algo muy importante, casi todos los teléfonos, como decía, de las últimas generaciones, pues tienen el beneficio o el servicio que se puede disponer en ese teléfono, pero también es importante que las personas actualicen el software de su equipo, porque en nuevas actualizaciones también viene el tucho. Ah, bueno, genial. Renueven el software, soliciten el servicio, validen que su SIM card sea 4G, si no, acérquense a una tienda, se lo cambiamos gratuito y entonces validen que su teléfono aplica. Buenísimo. Natalie, ya para cerrar por mi parte, esta es una pregunta que es obligatoria en estas entrevistas cuando se habla de iPhone. Háblame de los colores del teléfono. Este álbum está disponible por el momento en blanco y negro. Estamos considerando otros colores que, como tú hablábamos ahorita de las damas, yo creo que a las damas les gusta el hecho de tener móviles con... Pero es que ya tú estás hablando de, ya tú tienes la mitad del pleito ganado, porque cuando tú hablas de blanco, tú hablas de iPhone. Sí. Es lo mismo prácticamente. Totalmente, totalmente. Ya para finalizar por mi parte, ya está disponible. Es decir, yo puedo ahora mismo entrar a la página y pedir mi iPhone SE. Así es. Buenísimo. Así que está listo. Entra a la página, solicitenlo, se lo llevamos a su casa. Y ahí mismo le activa el voz sobre Wi-Fi. Y aprovecha entonces, hace tu leva y solicita el servicio. Ravelo, es el celular de tu hija, Ravelo. ¿Eh? El celular LED. Ahora no oye él. ¿Eh? El celular de tu hija. ¿No escuchó? ¿No escuchó? ¿Eh? Claro, porque a ella le gusta iPhone. Lo único... Ella tiene su iPhone, tranquilo. Lo único que hacemos es que no te lo envolvemos en regalo. Ah, no, pero eso está fácil. Las bolsas son bonitas, tú las puedes entregar con la bolsa del TIS. Sí, con la bolsa del TIS es suficiente. Ese es súper regalo. Y sí, como te digo, si tú no lo quieres dar todo de un tablazo, pues, bienvenido. Financiado. Puedes pagar las cuotas. Puedes pagar las cuotas. Excelente. Bueno, Natalie, muchísimas gracias por acompañarnos. Natalie Navarro de Altis. Natalie, ni siquiera lo intenté decir tu cargo. Estoy en el área que te desarrolla todos los productos de innovación de la compañía. Gerente Senior de Desarrollo de Productos Web y Lealtad. Me quedé... Desarrollo de Productos, Productos Web y Lealtad. Todo el programa de FidePuntos. Así es. No, yo bromeando. Estaba bromeando con Lisa ahí cuando me mandó tu cargo. Y dije, ¿cómo? Pero la tarjeta no le da el espacio para ponerlo. Sí. Muchísimas gracias, Natalie. Muy explícito, muy claro ha quedado todo. Tanto con vos sobre Wi-Fi, como también con este nuevo iPhone SE que, en primicia, está en Altis. Primero que en ningún otro lado. Así que, muchísimas gracias, Natalie, por acompañarnos en el día de hoy. Y agradecer a Altis, quien es el patrocinador de todas nuestras entrevistas en este programa Almuerzo de Negocio. Vamos a un break comercial. Cuando regresemos, venimos con capítulo bursátil, luego innovación al instante. Y ya más adelante tendremos con nosotros a Eriden Estrella, hablando todos estos temas de economía y de mercados bursátiles. Así que, no se muevan. En un momento, regresamos con más de Almuerzo de Negocio. Para que nada te detenga y puedas continuar tus estudios, nuevo plan internacional.